Muy buenas a todos gente que juega Free Fire, suscriptores y invitados Un nuevo código más para el canal, espero que les sirva y vayan a canjearlo de una vez Vayan a canjearlo de una vez, perdón Recomienden el video por favor que todos tengan la posibilidad de canjearlo En este momento como pueden ver ya yo lo canjeé, me dice felicidades y será enviado en 30 minutos Ok, que creo que tiene que ser Les voy a dejar el link de la página y también les voy a dejar el código en la descripción Lo que tiene que ser es entrar aquí en Facebook, como ya lo he hecho en los videos pasados Pero si es de nuevo te lo voy a explicar Y también tiene que darle, copiar el código y darle aquí, pegar Y después darle confirmar, en este momento como yo lo tengo ya canjeado Esperar que me lo den, ya no lo puedo canjear más Y espero que les guste el video, vaya a cámbialo de una vez El canjelo, perdón, el código Y compártelo a todos sus amigos para que ellos también lo puedan canjear Y éxitos chicos, recuerden el directo ahora en la noche Que están todos invitados, ya saben Este, el directo va a ser de publicar Cuando inicie la transmisión Va a ser publicar yo Así en Así nada más publicar yo Y las primeras dos personas que entren de una vez Va a jugar conmigo Y va a consistir en hacer 10 kills En modo clásico Porque yo voy a estar con mi amigo Que va a dar la máscara Este El que haga ya las 10 kills Se gana la máscara de una vez Y va a ser en modo clásico Para que todos tengan oportunidad de hacerlo Y si murimos antes de ganar la De hacer los 10 kills El que lo haga Este, pues Me saldré la escuadra Y haré otra Y así hasta que se gane la máscara Y procedidamente Él la va a dar Y así que Cuídense chicos Éxitos